La nicaragüense de 21 años que fue asesinada por su esposo, fue recibida por sus familiares en Nicaragua este pasado martes 24 de enero en horas del mediodía, luego de haber sido velada en el condado de Waller en Estados Unidos, lugar donde ocurrió el crimen. Los familiares y amistades de la nicaragüense radicados en Estados Unidos se despidieron de la joven y le realizaron las honras fúnebres en la paz memorial en Houston, para luego repatriar su cuerpo hacia Nicaragua. Angie Díaz fue asesinada a la tarde del 11 de enero de este año por su esposo, Jared Dikus, de 21 años de edad, quien la decapitó y descuartizó por lo que fue detenido y acusado de asesinato en primer grado y permanece en una cárcel del condado Waller, bajo una fianza de 500 mil dólares. Angie Díaz migró a Estados Unidos, siendo una menor de edad, en el 2019. Se fue de Chinandega convencida de que allá en el norte de América podría trabajar para obtener el dinero que serviría para que su madre de crianza pudiera vencer un cáncer de mamá. Su anhelo se vio truncado por Jared James Dikus, el hombre con el que se casó en ese país en octubre pasado. Angie emprendió la ruta hacia Estados Unidos junto con sus dos hermanos menores. En el camino cumplió los 18 años, mientras coyotes la guiaban por México. Angie creció con una de sus tías porque su madre biológica emigró hacia Estados Unidos cuando ella apenas tenía 5 años. Consideraba a su tía María Libertad Díaz como su madre y fue por ella que emigró con la esperanza de poder ayudarle con el tratamiento contra el cáncer. Cuando la joven llegó a Estados Unidos, se hospedó en casa de otra de sus tías y empezó a buscar trabajo. Por mucho tiempo laboró en una carnicería del condado de Waller, donde conoció a su pareja. Según sus familiares, tenía varios trabajos y la familia en Estados Unidos conoció a su asesino. El hombre la atacó el pasado 11 de enero en la casa que compartían y las autoridades calificaron la escena como horrorífica. Posteriormente confesó haber decapitado a su esposa. Para Noticias 12 Luisa Centeno